Ahora le damos la bienvenida al jugador de Costa Rica, Brian Ruiz. Hola. Brian, ¿nos escuchas? Sí. Empezamos con Sergio Venegas. Gracias, buenas noches. Sergio Venegas en vivo para Deportes de Datasón desde la Ciudad de México. ¿Qué es lo que le pasó a Costa Rica? Porque literal venían jugando bien y de alguna manera en este juego pareciera que no hubiesen metido las manos. Yo los esperaba ver quizá en la otra fase. Sé que perder no es la mejor manera, pero hay formas de perder y perder. Y creo que Costa Rica hoy se murió de nada y bueno, pues les deseo suerte en la calificatoria para el Mundial. Sí, no, muy buenas noches. Creo que como lo dice hoy, Canadá nos superó completamente. O sea, Canadá es un partido muy inteligente y nosotros sí nos faltó. O sea, teníamos un plan de trabajo que siento no se cumplió en lo absoluto y a pesar de que hubo ganas y hubo mucha entrega aparte de todos, creo que fallamos en la parte táctica, en la parte colectiva e inclusive en la parte individual. Entonces, yo creo que nada, no voy a ponerlo como excusa, pero tenemos tres semanas de trabajo apenas con un nuevo entrenador y por más de que tenemos que agarrar la idea rápido y acoplarnos a todo muy rápido, pues son tres semanas en las que es poco tiempo para que hubiera un poquito más, tal vez. Antonio Porras. Brian, buenas noches. Un gusto saludarte. Anthony Porras, estamos en vivo a través de Radio Colombia. Brian, no sé si, por ejemplo, fuiste consciente de todas las reacciones que hubo después de lo que dijiste en el partido anterior de tu rol, de que podría cambiar y todo esto. Yo te quiero preguntar, ahora que terminó la Copa Oro, ¿cómo sentís tu ritmo de juego, su dinámica, su intensidad? ¿Le parece que todavía está para estos niveles o cada vez le pesa más cuando juega contra todo esto? Brian, ¿y tenés hambre de jugar eliminatoria, de estar ahí en la octagonal? Gracias. Sí, estamos de acuerdo que no estamos en el mejor ritmo, que veníamos de unas semanas de vacaciones y que cuesta. O sea, ya en una edad en la que estoy yo, sí es más difícil el ritmo de juego y por eso la semana pasada lo dije, o en la entrevista pasada lo dije. O sea, estamos en un momento en el que el profesor es el que va a decidir, en el que yo estoy aquí y si el profesor así lo quiere, y jugar más o menos minutos, o a veces no jugar, si él así lo ve. Entonces yo creo que esta Copa de Oro la jugué con mucha ilusión porque sabía que era la última Copa de Oro y teníamos la fe que por más de que había poco trabajo o pocas semanas con un nuevo entrenador de llegar lo más lejos posible e intentar ganarla, esa fue la creencia de un inicio. Sobre la octagonal, sobre lo que sigue con la selección, pues veremos. Ahora hay que analizar, llegando a Costa Rica, volver a la liga, ya confocado en la liga, pero igual analizar a ver qué va a pasar y nada, lo analizaríamos más en frío de mi parte y si deseo continuar o no, después lo conversaré con el entrenador a ver su decisión también. Ahora, muchísimas gracias Brian, ahora continuamos con el jugador número 11, Ariel Lassiter. Ariel, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bien, gracias. Vamos con Andrés González. Hola, yo tengo la pregunta de activaste a Keish, me dijo Andrés, entonces puede activar, desactivar el... Gracias. Andrés se desconectó, vamos a darle la palabra a Anthony Porras. Ariel, buenas noches. Anthony Porras, estamos en vivo a través de Colombia. Ariel, un gusto saludarte. Te quiero preguntar, ¿cómo sentís el nivel actual de la selección y principalmente suyo, Ariel? Porque evidentemente habían jugadores que le dieron una oportunidad de oro para demostrar si podían estar o no en la selección. ¿Cómo sentís el nivel actual de la selección? ¿Sentís que has dado la talla y que realmente estás listo, por ejemplo, para una eliminatoria mundialista? ¿Cómo lo palpitas? Gracias. Buenas noches. Claro que sí, yo siento que estoy listo. No sé por qué piensas algo así, ¿verdad? Yo siento que yo me he ganado un puesto de estar aquí en la selección. Obviamente eso es parte de la decisión del profe, ¿verdad? Yo siempre voy a estar dispuesto a lo que quiere él. Pero yo siento que vengan a hacer las cosas bien. Obviamente un partido como hoy fue muy difícil. Creo que fue muy difícil para todos. Y obviamente no fue un resultado que nos gustó, que no nos favoreció. Pero vamos a seguir adelante. Hay que seguir trabajando y viene mucho más oportunidades y muchos más partidos. Vamos con Daniel Parra. Daniel, adelante. Saludos. ¿Cómo te sentiste hoy en el partido? ¿Y crees que el planteado táctico hoy falló? Gracias. Bueno, al resultado, obviamente uno puede decir que falló, ¿verdad? No tuvimos muchos movimientos en el ataque cuando tuvimos la pelota. Fue muy difícil. Taparon muy bien los espacios. Siento que tal vez trasladamos la pelota muy lento hoy. Pero, no, teníamos la táctica bien preparados durante esta semana, ¿verdad? Creo que al tiempo de ejecutar nos tuvimos al 100. Ok, muchísimas gracias. Con eso concluimos esta zona mixta. Y a todos los medios, gracias por la participación. Gracias. 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 Gracias.